Hola amigos, acabo de hacerle una carrera a un amigo desde la Castellana, aquí en Michele, desde la Castellana hasta el frente de PDVSA, La Campiña, si señores, desde la Castellana, un restaurante que está por ahí, al frente del Budare, un poquito más arriba, hasta la Castellana, hasta la Campiña, PDVSA, La Campiña, frente a PDVSA, La Campiña, él trabaja en el Banesco, Banco Banesco, ahí lo llevé, le cobré solo 50 bolívares, me cayó bien, hasta me dio su número y me dijo, te voy a llamar, qué bueno amigos, aquí desde Michele Faith, Arauca, más conocido como el Arauca aquí en Venezuela, aquí estoy yo, escuchando una música electrónica muy, muy electronic, miren este hueco que hay en estos cerros, ya qué hueco, compadre, tremendo hueco, tremendo hueco, de verdad que sí, en ese hueco que hay yo, en estos días, compadre, guau, qué arrecho hueco, chau amigos, me despido de ustedes, chau, 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 chau